Quiero invitar ahora a Civil para el lanzamiento de este premio en el marco de los 20 años de CADAL y sobre todo de los 40 años de retorno a la democracia en Argentina y los 75 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y mientras viene Civil les voy leyendo un mensaje que nos envió Rubén Chababo, que es consejero académico de CADAL y es el único jurado del premio que hoy no puede estar presente porque se encuentra en una actividad en Medellín. Rubén nos dice, ante la imposibilidad de estar presente, quiero hacerle llegar mi reconocimiento a CADAL por la iniciativa de instituir un premio de derechos humanos con el nombre de Graciela Fernández Mejide, figura referencial en la historia de la construcción de memoria, verdad y justicia en nuestro país, pero además y fundamentalmente una persona atenta y sensible a los dolores que acechan a nuestras sociedades en la escena contemporánea. Sus enseñanzas nos inspiran. Gracias Graciela por darnos tanto. Y un abrazo a mis colegas jurados, Norma Morandini y Vicente Palermo. Rubén Chababo. Adelante Civil. Me estoy emocionando también. CARAL es una organización chica que trabaja en temas importantes y en estos 20 años su director general Gabriel Salvia y toda la gente dedicada de CARAL se han preguntado con qué tipo de proyecto o herramienta podemos hacer avanzar la solidaridad democrática internacional y los derechos humanos desde nuestro lugar con los recursos que tenemos. Y hace varios años en una pequeña reunión nos dimos cuenta de que una solución sería ayudar a que se reconozca el trabajo y también el sacrificio de aquellas personas que persisten en defender nuestros objetivos, nuestros valores, estando en situaciones específicos de autoritarismo y represión. Empezamos a explorar cuáles serían los parámetros de este proyecto, consultando con los miembros del Consejo de Administración, nuestro staff, nuestros consejeros y analistas, y con otras personas que nos apoyan y que comparten nuestros valores y objetivos. Y el fruto de toda esta deliberación y planeamiento es el premio Graciela Fernández Mejide a la defensa de los derechos humanos que estamos lanzando hoy en la celebración de nuestros primeros 20 años. Nos da muchísima alegría poder compartir esta noche y poner este premio en marcha acá con ustedes hoy. Gracias a cada uno de ustedes por compartirlo con nosotros. Y ahora, muchas gracias. Ahora invito a Norma Morandini, nuestra vicepresidenta, a darle la palabra. Buenas noches. Bueno, ya se dijo, parece lugar común, 20 años no es nada. Y la verdad que 20 años en la vida de un país no es nada, pero en la vida de las personas es muchísimo. Y celebramos, hoy pensaba, así como los derechos humanos nacieron del horror, estas paradojas de que fueron el nazismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial que nos dieron esa bella utopía, y paradójicamente la dictadura argentina nos dio una idea de democracia que era ajena a nuestra cultura política, pensaba hoy que hay que celebrar a las personas que hacen cadal, porque la utopía sería que nunca tendrían que existir organizaciones. Si realmente los derechos humanos hubieran encarnado en los corazones, no haría falta, es decir, de tener organizaciones que tengan que estar alertas. Pero creo que el gran cambio, y acá tengo que dar un testimonio personal, la primera vez que me invitaron de cadal, se presentaba un libro de Fernando Ruiz sobre Cuba, yo recuerdo que fui y cuando salí, confieso mi prejuicio, me dije a mí misma, lo mejor que yo puedo hacer por Cuba es defender los derechos humanos de mi país. Y la verdad que si hay alguien a quien uno tiene que reconocer y homenajear es la perseverancia y la persuasión que ha tenido Gabriel con su equipo, pero sobre todo su obstinación de estar todo el tiempo y haber, en el caso mío, haber podido tener vergüenza por haber tenido un sentimiento como aquel, siendo un país como el nuestro, que recibió la solidaridad de los que no tenían la mordaza. Es decir, un país como el nuestro, que sobre todo en España, que es donde yo me exilié, los españoles estrenaron su libertad denunciando las violaciones y denunciando todo lo que en nuestro país no se podía decir. De modo que es exactamente al revés, es nosotros que recibimos la solidaridad de otros, tenemos la obligación de ser solidarios. Y tal vez es ahí el gran cambio que yo siento que ha hecho Cadal en el sentido de ya se denuncia la violación, pero la palabra solidaridad, la solidaridad con la democracia internacional es una actitud a favor, es una actitud positiva. Y yo puedo reconocer, porque ya peinó canas y porque para decirlo de manera elegante, tuve 20 años en los 70 y mi llegada a los derechos humanos fue la denuncia de la violación, es reconocer el cambio enorme que significa trabajar a favor de, trabajar a favor de la solidaridad. Y sobre todo lo que tengo que reconocer en Cadal, en toda la gente joven que integra Cadal y que me enseñan cada día cómo efectivamente ahora hay una actitud diferente en estos jóvenes nacidos en libertad y que aún habiendo nacido en libertad, disfrutando del privilegio que es vivir en libertad, ellos tienen una forma de ser solidarios, alegre, musical. Y pensaba hoy, cuando sabía que quería compartir algunas ideas, algunas reflexiones, recordar que el muro de Berlín cayó dos años antes, empezó a caer por la música. Vinculo esto un poco a todas las manifestaciones musicales, sobre todo de los amigos cubanos que siempre en los eventos nos dejan la felicidad y la alegría y sobre todo esta defensa que hace Cadal ahora de la libertad artística, sobre todo puesto en Cuba. En Alemania, en el año 87, dos años antes de la caída del muro, en la primavera, David Bowie dio un concierto en Berlín democrático, pero pusieron el muro como si fuera la proyección para que se pudiera escuchar del otro lado. Y cuando cantó aquella canción que era símbolo de la época, héroes, que hay que ser héroes, por un día, del otro lado, había una cantidad enorme de jóvenes que estaban escuchando el concierto que se daba del lado de la Alemania Libre. Fue la primera vez, por supuesto, el régimen trató de reprimir a esos jóvenes y fue la primera vez que empezaron a corear abajo el muro, abajo el muro. Después hubo otro episodio, ya cuando el régimen empezó a darse cuenta que tenía que conquistar también a los jóvenes por la música. Contrató a Brooks Sprinting y cuando vio el artista aceptó trabajar a hacer un concierto gratis, pero cuando llegó se dio con que había toda una propaganda a favor de Nicaragua. Y por supuesto se negó a participar. Bueno, es un poco una anécdota que quería dejarles por la fuerza que tiene la música, por lo que está pasando ahora en relación a los cubanos y a estos artistas cubanos por los que está trabajando Cadal con tanto compromiso. Quería referirme también a la campaña última, la de Qatar, que no se manche la camiseta. Yo estuve en esa época en España y la verdad que antes de que nos saludaran por haber salido campeones, era muy odioso ver cómo todo el tiempo, todo el tiempo en los noticieros, se estaba equiparando lo que habían sido las olimpiadas de Hitler, el mundial de Mussolini y ponían a Argentina la dictadura del 78 con el mundial de fútbol. Yo no estaba acá y por eso no sé qué pasó, pero me parece que el trabajo que hizo Cadal fue un trabajo pionero y solitario en recordar cómo, es decir, en un país como el nuestro que también había utilizado la camiseta, es decir, para tapar, que con los gritos de gol se taparan los gritos de dolor de los desaparecidos o de todos nuestros compatriotas que estaban en las cárceles clandestinas. ¿Qué decir de Graciela? De Graciela siempre emociona. Nada, nada es más justo que lo que va a hacer Cadal, que es instituir este premio que lleve el nombre de Graciela Fernández Mejide. Y hoy pensaba que tal vez, por sobre todos los méritos, sobre todo lo que podemos decir de Graciela en la trayectoria de su vida, las respuestas que ella dio a lo que la vida atropelló con el secuestro de su hijo Pablo, creo que el gran, en este contexto, a 40 años de la democracia, creo que la gran lucidez, el gran mérito, la gran enseñanza que nos ha dejado Graciela es que ella intuyó, antes que nadie, la importancia de la política en la democracia. Porque ¿cuál es el cadáver que dejan las dictaduras? Es la política. Ella entendió que había que rehabilitar la política en democracia, a la que teníamos mucho prejuicio. Siempre se seguía viendo como algo sucio, es decir, recuerdo en la revista que creamos con María Eugenia Estensoro, que el primer número hicimos dedicado a Graciela, que era la dueña de los votos. Toda esa trayectoria de, insisto, de enseñarnos que lo que hay que rehabilitar en democracia es la política para que efectivamente tengamos estados de derecho que respeten y garanticen lo que está en nuestra Constitución, que son los derechos humanos. De modo que, abrazarlos en un día como el de hoy, felicitar a Gabriel por su perseverancia, por tener que reconocer cuán equivocada estaba, que realmente si uno toma, toma, como me pasa a mí como religión laica, lo que son los derechos universales, no se puede ser indiferente a algo que nos pertenece a toda la familia de la humanidad. Felicitaciones, Cadal, por muchos años de seguir promoviendo y ojalá en nuestro futuro tengamos que denunciar menos y anunciar más que los derechos humanos son los que tienen que garantizar el Estado. Es el Estado el que viola los derechos porque es el que tiene que garantizarlos. Felicitaciones por estos 20 años. Muchísimas gracias, Sivir. Muchísimas gracias, Norma. Y ahora quiero invitarlo a Vicente Palermo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de decir algo en esta jornada que me parece muy importante para Cadal, pero para todos los que acompañamos de un modo u otro Cadal. y bueno, lo que yo voy a decir, me parece que se lo robé a Norma, pero no, les juro que no, digamos. Pero cuando terminen de escucharme van a pensar eso. Porque la pregunta que yo me hice es ¿por qué se llama Graciela Fernández Mejide? ¿por qué se llama Graciela Fernández Mejide el premio? Es una buena pregunta, me parece. O sea, no darlo por obvio y preguntárnoslo. Y entonces a mí me parece que justamente el núcleo, digamos, se pueden dar muchas razones, pero son mucho más conocidas. Pero me parece que el núcleo tiene que ver con la naturaleza política de los derechos humanos. O sea, tal cual como lo dijo Norma, yo abría la boca porque dije ¿ahora qué hago? Entonces, para provocar un poco quiero empezar simplemente trayendo tres episodios recientes, dos de público conocimiento más o menos y uno de un gran público conocimiento que fue la decisión de Estela de Carlotto respecto al tema de la marcha del 24 de marzo. Claro, cuando yo escuché eso, yo tengo un genio maligno, como todos ustedes lo tienen, lo oculten o no, que vino y me dijo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué papelón! Pero fueron tres segundos nada más. Enseguida conseguí darle una patada y vino el ángel benigno y me explicó, no, pero esto es importantísimo. Esto es importantísimo por razones que te das cuenta, que no te las tengo que explicar o te las tengo que explicar. Entonces dije, claro, obvio, sí, tenés razón. Y ahora andate, porque dejáme pensar solo. Pero el tema que había ahí, me parece, atrás de eso, es una lucha, un esfuerzo, un esfuerzo por poner un límite a algo que está en todas partes, que es una invasión sobre los derechos humanos, que uno podría decir una forma partidista de politización de los derechos humanos. Cuando los derechos humanos se partirizan o se politizan en ese sentido, se despolitizan en su sentido más genuino, digamos. Y entonces a mí me parece que eso, cuento rápidamente otras dos porque son muy sabrosas. Una yo estaba comiendo en la fonda más característica de Independencia y Buedo, si quieren después les digo la dirección y todo. Y escucho a un muchacho diciéndole a otro, mesa de por medio, ¿pero qué me vas a venir vos con los derechos humanos? Si esos están con firme Nietzsche. Y fue una lata larguita y el otro no sabía cómo defenderse. No les cuento qué es lo que hice o no hice yo. Pero lo que me quedó claro es cómo el tema estaba siendo contaminado en una persona que en realidad probablemente no tenía ninguna intención de comprometer a los derechos humanos. Pero estaba entendiendo, bueno, estaba asociándolo a firme Nietzsche. Los derechos humanos es defender a firme Nietzsche. ¿Cómo van a defender a firme Nietzsche? Bueno, sí, es defender también a firme Nietzsche en sus derechos humanos, pero no tiene nada que ver con lo que vos estás diciendo. Entonces esa cosa se armaba una ensalada realmente de gusto muy feo. Lo mismo cuando, por ejemplo, Cafiero Nieto le estaban preguntando por el tema de si Argentina defendía o no a países que violaban los derechos humanos. Y entonces él reaccionó, yo lo vi, esto lo vi yo por televisión, a pesar de que lo veo por televisión, pero lo vi por televisión, diciendo, pero ¿qué nos van a venir a nosotros los peronistas con los derechos humanos? ¿A nosotros no van a venir con los derechos humanos a los peronistas? Claro, porque los peronistas están por encima. No se puede ir con los derechos humanos, porque si hay alguien que sufrió violaciones de los derechos humanos o alguien que luchó por los derechos humanos son los peronistas. O sea, ese tic a él le salió inmediatamente cuando se sintió incómodo frente a la pregunta. Entonces a mí me parece que ese tipo de invasión partidista o parcializada de los derechos humanos, de los cuales es fácil encontrar muchos ejemplos, es una cosa a la cual Graciela, no digo que haya sido la única, pero una de las más importantes, siempre le salió al cruce. Todos hemos sido testigos, quien más, quien menos, de eso sí hemos prestado atención. Y esa es una cosa que se reedita permanentemente, que nunca se va a cerrar. Nunca se va a cerrar. Y salirle al cruce y con talento, hacerlo con talento y con pragmatismo, las dos cosas, es absolutamente indispensable. Porque si no, los derechos humanos se marchitan, los derechos humanos pierden su politicidad específica. Y con esto voy terminando, porque está el otro aspecto, que es casi lo mismo, es muy complementario por lo menos, que tiene que ver con justamente esta naturaleza política de los derechos humanos y la relación con la política, la relación con la política política. Porque Graciela tuvo una trayectoria, o tiene una trayectoria mejor dicho, pero me estoy refiriendo a un momento, donde dejó, ¿qué dejó? No dejó la política, dejó la política de partido. Y se dedicó a una política totalmente, yo diría que tiene muchísimo de original. Se dibujó a sí misma, se perfiló a sí misma, de un modo diferente, de un modo político intensamente político, intensamente político, pero no partidario. Entonces, desde ahí colaboró en la construcción de la polis. Digamos, construimos la polis y más o menos, los argentinos estamos, en fin, con una polis bastante irregular, pero hacemos lo que podemos, o lo que queremos, hacemos lo que podemos. Y Graciela contribuyó enormemente en eso. Entonces, ¿en qué contribuyó? Contribuyó, entre otras cosas, a edificar la base sobre la cual se montan los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son algo natural. Los derechos humanos son un constructo que se compone de instituciones, de convicciones, de creencias, de visiones. Y así como no hay civis sin polis, no hay derechos humanos sin polis. Entonces, esa polis ha sido un modo de hacer política que Graciela fue capaz de llevar adelante. Entonces, a mí me parece que por estas razones, por muchas otras, pero por estas razones, es tan importante que un premio, que en el fondo es un premio que tiene que ver con lo político, lleve el nombre de Graciela Fernández Mejide. Nada más, gracias. Gracias. Gracias.